en horas de la noche un ciudadano se había puesto de acuerdo a través del facebook en comprar un camión tipo mercedes este camión indicaba que tiene un valor comercial de unos 30 mil dólares en el facebook anunciaban en 18 mil dólares se ponen de acuerdo en venir acá a la provincia y son de la sierra vienen acá a la provincia a llevar el camión traen el dinero y también son secuestrados y es la segunda vez que estas personas son secuestradas se ponen de acuerdo en ponerse en la escuela de conducción también en un secuestro similar que yo conversé con las personas que fueron secuestradas también fue en el mismo lugar que se pusieron de acuerdo en encontrarse para venir a unos ciudadanos de la tacunga comprar también un carro también fueron secuestrados estas personas este ciudadano bueno había estado también con un familiar el familiar se da la logra escaparse el aviso a la policía nosotros haciendo las investigaciones correspondientes este ciudadano fue secuestrado ingresamos en la noche aquí a la ciudad de que veo un domicilio donde que se logra liberar a estas dos personas hay cinco personas detenidas que estaban en el interior del inmueble ellos reconocen plenamente a estos ciudadanos que fueron los que les secuestraron los que les dispararon pedían 20 mil dólares a los familiares por cada uno de ellos estas personas van a ser procesadas el día de hoy es la audiencia de flagrancia hay un menor de edad y nosotros como policía estamos trabajando con la finalidad de traer la paz y la tranquilidad especialmente aquí a la ciudad de que veo en el tema de secuestros coronel entonces ya no es es anterior como estaban haciendo pasaba un vehículo ya los delincuentes andaban en motocicletas secuestrando ahora están haciendo la modalidad es virtual tipo estafas y te cuesta a la vez son varios nosotros hemos hemos detenido algunas personas exacto no es el primer caso que se da por redes sociales están haciendo venir acá incluso una persona fallecida un ciudadano también vino de santo domingo que venía una una bananera a hacer un flete el flete nuevamente cuesta de santo domingo acá trescientos dólares pero le ofrecían mil dólares toda la gente viene ilusionada acá incluso dispararon el carro esta persona estuvo muy grave y falleció esta persona no se robaron también el camión entonces ellos están haciendo venir con engaños acá a la ciudad de que veo eso era un llamado especialmente a la gente que bueno por la ilusión de comprarse un vehículo más barato esta camioneta recuerdo yo que era una toyota estaba en valor comercial estaba veinticinco mil dólares y ahí en facebook estaba en quince mil dólares la gente vino de la tacunga también le secuestraron fueron al banco le hicieron sacar dinero incluso hizo una transferencia nosotros le liberamos y también hubo un detenido y salió libre él le anunciaba de que en la noche no se no se dio cuenta de que en la noche había cinco secuestrados en su domicilio y con ese argumento salió libre él no se dio también a un llamado a la gente que administra justicia hay que estar todos del mismo lado aquí fiscalía este momento tenemos cinco detenidos ellos reconocen plenamente que fueron ellos lo que le secuestraron a este ciudadano tenemos igual también cinco detenidos por el tema del secuestro extorsivo del ciudadano de que vino acá a quevedo pasó por el baipal le secuestraron y también estuvieron involucrados en el tema de sicariato si estamos trabajando estamos dando resultados también el día de ayer en la noche en valencia a un local comercial le han estado pidiendo diez mil dólares ya había dado los diez mil dólares esta señora esta semana les ha pedido trescientos dólares los policías incluso hicieron labores de inteligencia hay videos hay la plata hay 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 testimonios de las personas que fueron vacunadas yo hago un llamado a la justicia tenemos que unirnos todos ahí está la evidencia está la persona denunciante está los trescientos dólares estas personas están vacunando las vacunas incluso puede hacer quebrar toda una ciudad puede hacer quebrar los locales comerciales que de diez mil que de mil que de quinientos que de trescientos no puede ser así nosotros como policía estamos trabajando aquí estamos dando resultados ya depende mucho de la gente que admite a justicia bueno en todo caso se espera no más que las personas que se encuentran detenidas las personas que están investigación no queden en libertad porque quedaría en vano el trabajo de la policía que esté realizando aún sabiendo que el tema de secuestro en quevedo nuevamente se está retomando una vez que el país estuvo en estado de sección si nuevamente se está retomando el tema de secuestros ayer también tuvimos algunos secuestros en algunos cantones aledaños pero estamos nosotros trabajando estamos dando resultados ayer también le indicaba aquí en el mall una señorita se había estado manejando un vehículo Tucson este vehículo había sido robado una persona aquí en quevedo aproximadamente veinte días el propietario reconoció el vehículo reconoció yo le aviso a la policía la policía le detuvo a la señorita la señorita dijo que había alquilado el vehículo están alquilando vehículos robados fuimos hallamos unos domicilios aquí alrededor de cuatro domicilios hay varias armas hay seis detenidos sobre este caso encontramos varias placas incluso este vehículo ya ha sido matriculado está legal encontramos otro vehículo también una camioneta también que ha sido robado aquí en quevedo que también ya está matriculada o sea está matriculada los carros robados los carros robados rentan a las personas le había rentado por una semana por dos semanas esto es la punta del ovillo nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias tenemos seis detenidos sobre este caso hay armas de fuego hay vehículos robados y también tenemos lo que es placas y matrículas de otros vehículos entonces estamos viendo que esto es una organización delictiva aquí en quevedo y nosotros estamos dando los resultados ya que depende de la gente que administra justicia nuevamente hacemos un llamado a los señores fiscales los señores jueces estamos dando resultados están las evidencias están los vehículos están las armas está la droga están los secuestrados están las personas que ponen las denuncias yo pienso que la gente tiene que administrar justicia y no dejarles libre estas personas especialmente vemos de que que existe mucho tema muchos muchos mucha informalidad por el tema este de los vehículos de aquí el anterior año en la provincia a nivel nacional hubo alrededor casi de diez mil carros robados y en la provincia hubo casi mil ochocientos carros robados y aquí en quevedo hubo mil cien carros robados y aquí hay muchos carros robados el anterior año también hubo con casi como mil carros robados en el dos mil veintidós aquí hay mucha informalidad con el tema de carros robados y estamos viendo que estos carros están siendo matriculados esta es la punta del ovillo vamos a llegar hasta las últimas consecuencias vamos a ver en qué ciudad ha sido matriculada estos vehículos si a lo mejor tiene que ver no sé el tema de tránsito el tema de los notarios pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias hemos dado la exposición de que esto se sigue investigando tenemos dos vehículos que ya han sido matriculados que están siendo alquilados tenemos seis detenidos tenemos armas de fuego tenemos allí placas de otros vehículos hemos llegado cuatro casas y estamos dando varios resultados aquí especialmente a la ciudad de quevedo i i